esta chibolota que tenés aquí yo creo que es la chibolota de la panza y viate que la mía tampoco quieren bajar y creo que la agua me la puede hacer bajar la comida y todo ay no el pan dulce qué sacrificio no nos habíamos dado cuenta que estaba grabando y ya está libre está dormida no estamos en la misma chiflal no estamos en la misma chiflal le vamos a tirar una guacalada de agua guacalada de agua sí pero le vamos a tirar a la chiflal dale dale no hombre la pila de chica besi besi ay no el diablo ya le dijo al primo ah ya le dijo ya le dijo al primo el diablo pero a sapos no le han dicho besi no hay tal agua pues hija ay dios mio buscando agua anda eh en el chorro mira a penila puede sacar ay no pasoncito que panza más grande igual que la mía pasoncito me disposizia me disposizia me disposizia me disposizia mi disposizia si ya sabe ya sabe ya sabe pero esta guay ve a pequer que te clipe no 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 pero esta contra el agua contra el agua hasta el pobre y que yo le dije a Juan no le dije a la vez mira Juancito que fue la vez de verdad a él no le quitaron el teléfono hay que designar quien va a ser la envoltadora ah si están las viejas ya quedan algo es como un gato viejo ah no le gusta el agua no me había jugado y con quien lo había confundido según vos solo necesito saber quienes van a quedar descargados con los tamales entonces la llane bobola y maria yansi tamalia todo todo ya metan la mano a todo ay que pasó vaya está bueno claro y así poder yo no soy tu como se llama la terapeuta pero mire así le voy a hacer es vendaje no creo que se te sape porque es anti agua mañana un paraguay ya le echaran la margalina la está ristiendo le van a echar bastante porque el maíz estaba bien duro seguro que no hay gracias gracias dejela que estaba salado el huevo hola ah pero si estaba salado el huevo ahorita lo sentí de margarina yo creo que muy poquito grave vos como lo viste el maíz 6 de margarina está bueno no le falta de margarina ese muy poquito 6 para un pay 6 de margarina es que está bien duro va a quedar muy así de en medio va a quedar bien bien así bien bien reseco margarina 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 agarra más sabor margarina ah si no no ya si yo te iba a ir a traer ahorita ah ya si esta veniendo ya la acabaron y frijoles ah me acabaron me acabaron los huevitos viejo sugar mire como esta iba y menos mal que no podía comer hasta no puedo solo me quiero acá pegado si quieres lo fresco del mío no sugar fumar ya ha visto alguna diferencia ya ha visto alguna diferencia ya ha visto alguna diferencia r κ es mas grande allí que esta wantre m otro mas vamos a hacer mañana ah pues ya dice jaj juan bien 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 jaja vamos a dejar de encargar a la a la a la mexicana la jenny alis mar y a la fátima y también va a ayudar a la metemos al agua tranquila a ver cuando fue la última vez que nos vayamos a esta vez no pero yo digo que no cuente la que sentada eso no porque venimos entonces pero ni esa cuenta porque tampoco fue bañada septiembre pero fue antes de eso que dice pues tampoco cuenta porque poco se quedaron la última vez que nos vayamos fue cuando la alia estaba en la moto yo te ayudo y 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 yo puedo comer cuando se aseguró te aseguró que quisiera tenerlo esto gordito que yo tengo los vidas en el bosque lo puedo asegurar que vos quisiera estar gorda no te aseguro quisiera estar con la mayeli y y no puedes que no puedes aunque queráis de arte es toda la margarina y tampoco un poco no toquenme no paso a 93 libros y por más proteína por más ganador de peso y si me he inspirado una vez y aún así no puedo yo me voy a hacer una lima y toda la gracia que me saquen todo lo que hago inspirado la vez yo me voy a hacer todo lo que hago inspirado la vez yo me voy a hacer a donde vos yo la chula que te veo en la panza vos no hombre esta yo me veo más chiboda don jomi espérate vos no seas exagerada no así te hace la 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 guan pues mira a ver que había ahí es colágeno la echado y el agua que traía el agua que traía y todos los colágenos es que huelen así huele huele a aquí ese es de cerdo yo no lo voy a bañar es que es agua normal es agua el colágeno usted dijo que el agua con agua rancia no 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 hay uno que viene con sabor a mandarina y así va el agua es que me dejaron ese porque era más avanzado como llama ese se llama hidrolis no este tiene otro nombre gracias es chiquillo es raro creo que te gusta vos por qué toma eso así es el colágeno de de felipín huevo podrido no quiere usted hacer mi colágeno como que es miada bebé hasta el lipe le estoy diciendo ah el lipe le estaba diciendo para que se lo diga la Fátima que el colágeno va inyectado ¿cuántos años tiene usted Fátima? yo le iba a decir también vos estás para que te den colágeno pero no estás dando vos colágeno ya pasó ya pasó eso ya pasó eso le quitaron mire aquí tiene ingrato le huele fuente de colágeno no fuiste vos ahí está lipe para que alivianse ah si está lipe te echara vos este pecado te echara este pecado vos no vaya cama y yo necesito colágeno y el chelito está más bien oiga pues yo estoy joven y el otro tiene casi 30 ya pues no le vas a dar vos eh ¿quién Henry? si casi 30 tiene años ah vos siempre te gustan también va de colágeno no no yo de la colágeno de la persona a vos si sos fuente de colágeno si sos fuente de colágeno si a mi no a mi no te estaba diciendo y como decías a mi me agarren de colágeno no de colágeno no de colágeno no de colágeno no de colágeno adiós que el da usted me agarra de colágeno o como no solo sugar le salen a veces usted me da porque cuantos años tiene 20 y hoy voy a cumplir voy a cumplir 23 años mirá 20 mirá las grandes arrugas que se maneja el camarada y ya es crees que nada 18 años no tengo ha? hacerle así no lo tengo hacerle así no lo tengo no tengo y se estira rápido todos tenemos arrugas mirá el diablo un montón de arrugas tiene llaves no lo tengo no lo tengo no lo tengo no lo tengo yo no lo tengo yo no lo tengo y la hace así para ver ajá